En estos tiempos en los que miramos a Europa de manera más intensa por la salida de la crisis, Navarra, lugar de conexión con ese espacio europeo, vuelve a abrirse al continente y a quienes llegan de todos los rincones del mundo y de todas las comunidades, por supuesto. Nuestro patrimonio cultural y artístico, también natural, lo hemos visto en este pequeño recorrido que hemos hecho. Nuestro compromiso con un camino sostenible, seguro y accesible, nuestra forma de ser, como Navarros, una forma de ser acogedora y solidaria son una carta de presentación que ponemos a disposición de la ciudadanía y nuestra apuesta por la convivencia, por avanzar unidos, tiene en el Camino de Santiago la mejor representación simbólica de esa manera de entender la sociedad y nuestro país. Colaborar por un objetivo común, desde la unidad, el compromiso, el respeto, la aportación constructiva, la convivencia integradora, son valores que como Gobierno promovemos desde la convicción de que así seremos una sociedad mejor, más cohesionada y más igualitaria. Y el camino es un ejemplo de todo eso. Por lo tanto, pongamos en valor lo que nos une, igual que el camino une y que nos hace, además, más fuertes. Durante meses las rutas jacobeas han permanecido en silencio. La llegada de peregrinos al camino también se ha visto afectada por el impacto de la pandemia en nuestras vidas. Este pasará entonces a ser un día de esperanza, gracias a la reactivación del Camino de Santiago, que aún con la prudencia que exigen las circunstancias, ha sido posible con el esfuerzo de las administraciones e instituciones aquí presentes y tantas asociaciones que aquí también están presentes o nos están siguiendo. A todos ellos, a todos los que atienden cualquier aspecto que ayude a que el camino ofrezca garantías de asistencia, orientación, servicios básicos y seguridad, queremos transmitirles nuestro sincero reconocimiento. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.